La Palabra Política Información Política Líder La Palabra Política 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 la gente hoy, lo está haciendo sumamente, sumamente mal, pero ¿sabes qué? Eso no nos puede dar gusto a los priistas. Yo vengo de Tenosique, les mencionaba, y yo fui presidenta del PRI de Tenosique cuando el gobierno municipal era perrerista. También hicieron un terrible, terrible trabajo como gobierno municipal, insensibles, no atendían a la gente, se cerraron, en conferencias de prensa como la que estamos ahorita acostumbrados, nos quieren acostumbrar a ver donde el único que habla y el único que tiene la voz es el que da la conferencia y los medios no pueden cuestionar, cuando los medios son los que representan a la sociedad también. Entonces, bueno, cosas como esas estuvimos viviendo en Tenosique. La gente, la sociedad, se molestó, se vio agraviada y votó, entre muchas otras cosas, por el PRI. Y recuperamos el ayuntamiento en Tenosique. En Tenosique ganamos con todos los candidatos, desde nuestro candidato a presidente de la República, que es ahora nuestro presidente de México, el licenciado Enrique Peña Nieto, hasta nuestro diputado local, que es el UBIEL Alonso Que, que es del primer distrito. Todos los candidatos ganaron en Tenosique. Entonces, vengo de esa experiencia de ser partido en un gobierno de oposición. Entonces, esto es muy importante porque tú decías hace un momento, oye, nos estamos acostumbrando apenas a ver cómo, estamos tratando de adaptarnos a ver cómo va a ser el PRI ante un gobierno de oposición. Bueno, Laura Yanet ya tiene esa experiencia porque yo ya estuve ahí. Y te voy a decir cuál es la clave para poder recuperarnos y para poder regresar al gobierno. Pero no es el poder por el poder. También tenemos nosotros que rectificar muchísimas cosas. La clave para poder recuperar el gobierno es la unidad. Y es lo que yo espero en este proceso. Que haya una planilla, que haya una fórmula de unidad en la que puedan converger las fuerzas políticas, las corrientes políticas, las corrientes ideológicas dentro del partido, donde los jóvenes se sientan representados, donde las mujeres se sientan representadas, donde la experiencia tenga cabida, la experiencia de los que llegaron primero, de las mujeres que llegaron primero. Y con toda esa experiencia, con toda esa energía, con la juventud, podamos caminar hacia el 2015 con pasos muy firmes. Mira que es interesante todo esto, Laura Yanet, porque estamos en el estado de Tabasco pasando de un segundo lugar en desempleo a nivel nacional, cosa que también no se veía desde hace décadas y teniendo inverosilmente el segundo lugar también, pero con el mayor presupuesto a nivel regional, a nivel sur sureste. Solamente el estado de Veracruz, nuestro vecino hacia el norte, es quien ocupa el primer lugar y nosotros como tabasqueños, el segundo sitio, recibir ese gran presupuesto, que es una lástima y una terrible noticia que 3 mil millones de pesos no se estén ejerciendo cuando la población no está necesitando en estos momentos y ya el actual gobernante, Arturo Núñez, ya se gastó tranquilamente el 10% de su gestión gubernamental. Son 6 años por los que fue electo y ya va gastándose el 10% de su tiempo en el gobierno y no se ha hecho nada, al contrario, ocupamos indicadores económicos nacionales ya muy negativos, ya muy preocupantes y el PRI va a heredar esta situación, el PRI tendrá que hacer frente a estos descalabros y también el PRI tiene ya ahorita el reto de instrumentar, de ser un apoyo al presidente Enrique Peña Nieto que ha planteado los ejes temáticos de su gobierno, entre ellos la lucha contra el hambre, impulsar un gran programa de empleo y de vivienda y ahorita ese dinero que está enviando la federación no se está aplicando para paliar y para resolver problemas que están viviendo los tabasqueños y eso lo tiene que enfrentar el PRI, ¿cómo lo va a hacer? César, definitivamente, también quiero hacer un paréntesis antes de responderte, definitivamente el PRI no puede cifrar sus esperanzas de regresar al gobierno, de volver a recuperar diputaciones, alcaldías, en fin, en que le vaya mal al gobierno del estado. Sería cruel por parte del PRI que nosotros estuviéramos pensando que les tiene que ir a ellos mal para que a nosotros nos vaya bien, porque nosotros, PRIistas, perredistas, panistas y del color que tú quieras, todos vivimos en Tabasco y necesitamos que los gobiernos que estén lo hagan muy bien para que todos estemos bien, porque cuando pasan las contiendas electorales nos seguimos viendo todos, nos encontramos todos, nos ponemos la camisa de todos los días, nos quitamos la del color que somos, nos ponemos la de todos los días y salimos a la calle a trabajar, a educarnos, a crecer a nuestros hijos, entonces eso es muy importante que Laura Llanes lo diga, no estamos esperando a los PRIistas que le vaya mal al gobierno, que lo siga haciendo mal para que nosotros nos recuperemos. Nosotros, es cierto, tenemos que señalar como un partido de oposición cuáles son esos puntos en los que el gobierno no lo está haciendo bien, pero no nada más por señalar, sino porque somos la voz de muchísimos tabasqueños, entonces hay que señalarlo, hay que decirlo, y estas son las tribunas, los medios de comunicación en las que uno lo puede hacer, entonces, también por eso quiero ser secretaria general, para poder señalar las cosas que no están bien en el Estado, pero también como partido político tenemos que hacernos una reingeniería, tenemos que hacerlo de manera distinta, tenemos que, como decía un momento, si ya hay cuadros distinguidos en el partido que tienen la experiencia de haber trabajado en la oposición, bueno, pues vamos a aprovecharlos, y así estamos toda la región de los ríos, toda la región de los ríos se ganó, y la región de los ríos venían de ser gobernados de gobiernos del PAN y del PRD, entonces, la gente está aprendiendo, eso también no hay que perderlo de vista, pero también como partido tenemos que regresar al origen, y lo platicaba yo con el delegado nacional, tenemos que regresar al origen, tenemos que salir a recuperar la confianza de la gente, tenemos que ser un partido útil a la gente, ¿para qué me sirve ser prista? ¿para qué me sirve el PRI? ¿qué me da el PRI? Todas esas respuestas se las tenemos que responder a la sociedad de una manera favorable, de una manera que ellos sientan que nos acercamos y que nosotros nos acercamos a la militancia, tal vez nos alejamos, seguramente nos alejamos, y por eso perdimos la confianza de la gente, eso es lo que tenemos que hacer, hay muchas cosas que gestionar, hay muchas maneras de hacer política en la oposición, te lo digo que yo vengo, lo insisto porque yo creo que hay que aprovechar esta experiencia, se necesita mucho talento porque no vamos a tener ni recursos, más que los que nos corresponden, bueno ahora ya los tenemos, es más, los recursos que marca el IFE son los recursos que tenemos, no tenemos más recursos, tenemos un gobierno que no le interesa apoyarnos, obviamente no somos porque no somos de su color, y todas las gestiones que hagamos siempre le van a poner una barrera, pero hay que saltar esas barreras para poder gestionar por la gente, eso lo hemos perdido. Y algo también muy importante que tenemos que recuperar en el PRI, tenemos que buscar a esas mujeres políticas, esas mujeres que están haciendo política en sus municipios, a esos jóvenes que están haciendo política en sus municipios, ya sea el centro o sea Tenosí que está tan alejado, y traerlos a trabajar, en el PRI hay muchísimo trabajo, entonces yo creo que ese es también un nuevo reto, y que tenemos que hacer también, actualizar nuestro padronprista. Exactamente, hay mucho trabajo en el PRI, y bueno la prueba está en que perdieron las elecciones, y hoy tienen que hacer frente a una nueva circunstancia que es la alternancia, y estos dos factores combinados tienen que dar un PRI renovado, un PRI diferente, porque el electorado ahora, con este desencanto que tiene, bueno, ¿hacia dónde mira? Y no puede mirar otra vez hacia un PRI que realmente no votó por él en julio del 2012, entonces el PRI si quiere ser una opción política viable, confiable, con capacidad para dar respuesta a las necesidades ciudadanas, bueno, tienen que renovar, ¿y cómo lo van a hacer Laura Yannet? Porque tiene que haber nuevas propuestas, ¿cuáles serían en este caso las condiciones? Mira, tenemos que hay un PRI totalmente, se veía anodino en estos tres primeros meses del año, el primer trimestre del año, y como que empieza a despertar ya el PRI cuando se da el banderazo del inicio del proceso de elección interna priista. Bien, hay dos propuestas fundamentales, una que sea por elección, la renovación de la dirigencia estatal, sea por elección de consulta a las bases, y la otra por elección de delegados. ¿Cuál es la más viable? ¿Cómo ves tú este proceso? ¿Por cuál te inclinarías tú? En el PRI, de acuerdo a nuestros estatutos, existen tres métodos para elegir a la nueva dirigencia. La dirigencia está conformada por un presidente o presidenta, y un secretario general o secretaria general. Los estatutos marcan que el 50% de esa dirigencia debe ser de un género, y el otro 50% del otro género. Entonces, es ahí donde las mujeres tenemos la gran oportunidad, ya sea de estar en la presidencia o de estar en la secretaria general. Bueno, eso con respecto a la dirigencia. Con respecto al método, les decía que existen tres métodos. La consulta a las bases, la convención de delegados, y el consejo político, y por consejo político también puede ser. ¿Yo en cuál prefiero? Yo prefiero el consejo político. ¿Por qué prefiero el consejo político? Porque en el consejo político están representados las corrientes políticas de cada municipio. Los PRIistas, expresidentes de partido. También el 50% de los consejos políticos son mujeres, y el 50% son varones. Pero la tercera parte del consejo político, por estatutos, tienen que ser jóvenes, y de esa tercera parte tienen que ser mujeres también. Entonces, yo creo que los consejos políticos representan muy bien al PRI en cada municipio. El consejo político estatal también está representado de una manera muy importante. Están los expresidentes estatales, están los presidentes de los comités municipales, yo creo que están nuestros principales actores, están dentro de los consejos políticos. También está la convención de delegados y la consulta a las bases. ¿Por qué Laura Yanet no está de acuerdo en una consulta a las bases? Como te decía hace un momento, antes de la pasada elección, los PRIistas estábamos muy identificados, sabíamos quiénes éramos PRIistas, ¿no? Era un orgullo ser PRIistas, todos éramos PRIistas. Viene la elección, no todos los que decían que eran PRIistas ayudaron al PRI, no todos los que decían ser PRIistas ayudaron al proceso, entonces yo creo que esos PRIistas no tienen derecho a elegir a la nueva dirigencia. Yo creo que tienen derecho de elegir a la nueva dirigencia los PRIistas a los que les interesa la vida del partido, a los que les interesa que en el partido tengamos candidatos y tengamos después gobernantes, tengamos diputados, tengamos senadores PRIistas. Entonces hay que darle la oportunidad a esos PRIistas que han estado con lealtad y con trabajo dentro del propio partido. Bueno, y si en este tipo de elecciones entran por fórmulas, pues entonces ¿con quién te vendrías más tú como secretaria? Bueno, ¿quién sería el candidato a presidente? Guillermo Narváez, Evaristo, Fiere, en fin, Pedro Gutiérrez. Mira, hay varios, ¿con quién te acoplarías más hacer esta fórmula? Mira, hay al interior del partido una corriente que pensamos que debe ser una sola fórmula, que debemos de hacer, de renovar nuestra dirigencia a través de la unidad. La unidad es una palabra muy bonita, pero en la práctica es muy difícil. En Tenucique y en la región de Los Ríos ganamos gracias a la unidad. Las corrientes políticas se sentaron en una mesa, y te digo porque a mí me tocó vivirlo, se sentaron en una mesa, eligieron los candidatos, se apoyaron los candidatos más posicionados dentro de la sociedad, y todos los actores políticos, incluyendo a los que pretendían una candidatura, se sumaron a esas candidaturas, y así se forma la unidad, poniéndonos de acuerdo, y ganamos. Entonces, bueno, después de esa experiencia, yo creo que la nueva dirigencia se debe de elegir a través de este método de unidad, que es un método que no está en los estatutos, pero que podemos ir oficializando también, ¿verdad? Entonces, ¿con quién haría yo fórmula? Para mí, todos los que hoy buscan la presidencia del partido, tienen el legítimo derecho de hacerlo. ¿A quién veo yo como presidente del PRI? Yo voy como presidente del PRI a un compañero que tenga calidad moral, que tenga una gran lealtad sobre todo del partido, que tenga aceptación de todas las corrientes políticas al interior del partido, porque esa va a ser la condición, pero que también tenga la capacidad de diálogo, el peso para poderse sentar con todo el mundo. Desde el presidente Peña, hasta el comité seccional, hasta un militante, yo a ese veo como presidente del partido. Yo veo como presidente del partido a alguno de mis compañeros, cualquiera que sea, que no le interese ser candidato en la próxima elección, que no tenga aspiraciones de ningún tipo, a ningún cargo, y te voy a decir por qué, porque sí lo hicimos en la región de Los Ríos, ninguno de los presidentes del comité están hoy dentro de la administración. Todos caminamos por el partido, todos caminamos acompañando a nuestros candidatos y todos ganamos. Entonces, quiere decir que esa fórmula funciona. Ahí se veo como presidente del partido a alguien que no quiera ser candidato. ¿Y qué otro perfil, además, nos puedes añadir a este tipo de candidato que se está buscando dentro del partido? Porque es muy difícil ahorita, ¿no?, en estas condiciones en las que se encuentra el PRI en Tabasco, muy diferente a las condiciones en que se encuentra el PRIismo nacional, que en este mes de junio va a enfrentar a otros partidos en 14 entidades diferentes, en elecciones para diputados, alcaldes, y solamente una para gobernador, que es en el estado de Baja California Sur. Y estos condicionamientos son muy importantes, porque lo que está pasando en el estado de Tabasco va a influir en la decisión de quién va a ser el presidente del PRI estatal. Fíjate, la cuestión es que coincide la elección interna del PRI, de su presidente estatal del PRI, con las elecciones en otros partidos. O sea, no puede haber un escándalo, no se puede dar el lujo del PRI, porque el estado, hay que señalarlo, el estado de Tabasco es un estado estratégico para el país. Por los recursos naturales que hay en el territorio tabasqueño, petróleo, gas, agua, en fin, y una riqueza en su campo, que está situado en el trópico húmedo, que lo hacen un estado clave para el país. Y aparte de eso, Laura Yanet, está la cuestión de que, bueno, qué es lo que va a incidir más en esta situación. Porque no se puede prestar a otro escándalo dentro del PRI, como ocurrió el año pasado. No sé si te acuerdas. Creo que lo viviste, ¿no? Y fue también determinante como para que, bueno, pues el PRI perdiera las elecciones en el 2012. Y lo hizo nada más en el estado de Tabasco, porque a nivel nacional fue otra cosa. Y se habla ahí de que, bueno, si no hay arreglo, como lo señaló el delegado, que recientemente fue designado por el CEN, si los tabasqueños no se ponen de acuerdo, los periodistas tabasqueños no llegan a un consenso sobre, pues, a quién puede ser su dirigente, van a tener que aplicar los estatutos y será el Comité Ejecutivo Nacional el que designe quién va a llevar los trabajos aquí en Tabasco en los próximos cuatro años. Mira, yo creo que te puedo decir una cosa en la que yo tengo total seguridad. No puede ser presidente del PRI, no puede ser presidente del PRI algún militante que diga o yo o nadie. Ese es uno de los requisitos básicos. Ningún militante que esté pensando soy yo o es nadie, puede dirigir el partido que hoy queremos construir las mujeres, los jóvenes y los hombres de lealtades al partido. No puede ser. Tienes razón, en la pasada contienda electoral tuvimos gravísimos errores. Los pagamos. Hoy estamos fuera del gobierno. Perdimos casi todo. Solo tenemos siete alcaldías y ahora ocho diputaciones. Un senador, pero es todo lo que tenemos como partido. Pero te voy a decir también que los que queremos este partido y los que queremos que este partido se recupere como se recuperó en Balancán, Jonuta, Zapata, Tenosique, Jalapa y Paraíso, los que queremos ese partido así, los que queremos volver a ver al PRI ganador, también sabemos que la sociedad no nada más está viendo lo que hace mal el gobierno hoy. No nada más está dando cuenta de todos los errores que el gobierno del Estado está cometiendo. No, no nada más está viendo eso la sociedad. La sociedad también tiene los ojos puestos en el PRI. También está atenta, PRIistas y no, de cómo vamos a llevar este proceso o de cómo lo estamos llevando. porque este proceso va a ser, como lo dije también hace un momento, el arranque de la campaña del 2015. Esta es la gran oportunidad de sacar este proceso en unidad porque esta es la gran oportunidad de decirle a la gente los PRIistas tenemos talento, los PRIistas sabemos que hicimos las cosas mal, pero ahora las queremos hacer bien con hechos. no nada más en el discurso. Entonces los que queremos este partido sabemos que no podemos ser tan radicales o no podemos ser radicales en esos momentos. Tenemos que pensar en el bien mayor que es el partido. Bien, pues amigos por la vía del Internet, pues esta ha sido la entrevista con Laura Yanet, no sé si quieres agregar algo más. Laura Yanet. Pues yo quiero agregar que no nada más hago vida de partido, ¿sí? Tengo una familia, tengo un esposo, un hijo, soy maestra, hice la maestría en gestión de la cultura en la ciudad de Barcelona porque estoy convencida que a través de la cultura también nosotros podemos aportar a la sociedad y que a través de la cultura podemos ser una sociedad mejor. En estos momentos estoy haciendo la tesis doctoral, mi tesis es en la inversión pública en materia de cultura, precisamente desde el gobierno, desde el sexenio de Pedrero hasta este que acaba de concluir del Químico Granier, en eso estoy haciendo ahorita mis trabajos académicos, les decía soy maestra y también estoy muy orgullosa de mi carrera partidaria y estoy muy orgullosa de mi partido y dirigirme a la militancia con todo respeto y decirles en caso de que el partido volviera a confiar en mí los trabajos de la Secretaría General, volviera a confiar en mí y me diera los trabajos de la Secretaría General, pues yo creo que mi mayor compromiso es empezar a buscar en los municipios aquellas mujeres con talento, con lealtad del partido e irlas perfilando para que en el 2015 no nos pase como nos pasó en la pasada contienda. Las mujeres estemos preparadas desde el primer día para hacer campaña por nuestro partido. Excelente porque realmente en el Estado se necesita mucha política, pero mucha política dado que se ha caracterizado el actual régimen en no tener diálogo con la sociedad, en privilegiar un contacto a nivel federal mediático y menospreciar mediáticamente a la prensa local y por el otro lado pues tener una política de confrontación con los sectores sociales que no han podido engranar en este nuevo perfil de la alternancia política que se vive en la entidad. Y bueno, pues hasta la próxima amigos de la palabra estaremos aquí transmitiendo en vivo y gracias a nuestro director José Rodríguez Castro a nuestra auxiliar técnica Laria Elena Fuentes estaremos próximamente transmitiendo aquí en vivo desde las oficinas de la palabra en Villahermosa, Tabasco, México. Gracias. Gracias.